La protesta de los jugadores del club deportivo palestino de Chile se hizo viral. Ellos van tomados de la mano, pero el niño no va ahí, porque el niño está muerto. Han muerto más de 15.000 niños en Palestina. A través del deporte podemos dar un mensaje de paz y de solidaridad con gente que hoy día, la verdad, no tiene voz. 13.000 kilómetros separan a Chile de Palestina. Una distancia sideral, aunque para los más de 500.000 residentes de origen palestino, eso no es nada. Si bien hay una distancia geográfica entre Chile y Palestina, hay una cercanía humana muy grande. No hay chileno que no conozca, no haya tenido en su historia relación con algún ciudadano de origen palestino o con alguna institución. Diego Camis es el director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile y secretario general del Club Palestino, la casa que congrega a los residentes en Chile. Es un lugar donde normalmente se celebran fiestas y bailes, pero eso hoy fue reemplazado por la reflexión. Cuando uno está en un luto, cuando uno está pasando por un momento complejo, no celebra, no hace fiestas. Esperamos que muy pronto se puedan retomar, pero no solamente por el sentido de las fiestas, sino porque esperemos que se termine lo que está ocurriendo hoy en Palestina. Desde la última década del siglo XIX comenzaron a llegar los palestinos a Chile, primero por motivos comerciales. Como existía el boom de la naranja de Yafa y el salitre era un fertilizante, se hizo una campaña del salitre chileno. Algunos dicen que eso motivó a los primeros inmigrantes básicamente por temas económicos. Y después con la decadencia del imperio turco otomano y las reformas que obligaban a cristianos a ir al ejército, cosa que no había pasado antes, mucha gente vino a probar suerte acá a Chile, pero lo que sí también mucha gente regresó. Pero otros tantos fueron llegando en décadas posteriores y se asentaron en esta tierra, generando el vínculo que hoy convierte a Chile en el país que acoge a la mayor comunidad de palestinos en todo el mundo. Son empresarios, importadores de telas, hoteleros, abogados, políticos o están en las más variadas actividades productivas. Emigrados o chilenos que mantienen un fuerte lazo afectivo y emocional con la tierra de sus ancestros y que con manifestaciones alzan la voz contra la ofensiva israelí en Gaza, iniciada tras los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre del 2023, y reclaman al gobierno chileno romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Netanyahu. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!